Música 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todos los trabajadores son los trabajadores, estos trabajadores son los trabajadores son los trabajadores Todos los trabajos son sonidos, but están en la gente y sus a sucesivamente, Los viejos no se traen. Los viejos no se traen. ¡Suscríbete al canal! 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 Ami bhar gori naate ha, avokai kuchhati paate ha Karle tanak vichare, vichare, throdo so ducho sehle gori Palme hoya arampare, throdo so ducho sehle gori Ad parmat naate tu piyari Ad parmat naate tu piyari Yeh mor dhaj ki husiari Yeh moray dhaj ki husiari Karle hariram parachare, throdo so ducho sehle gori Palme hoya arampare, throdo so ducho sehle gori Palme hoya arampare, throdo so ducho sehle gori Palme hoya arampare, throdo so ducho sehle gori Haa dhekye dhostou Eek kacchi umar me eek lardki kaha gona karke le aya hai Voha apni sahleiyo ko bata rhei yeh Sahleiy kya karun bheena Mere saat joh karina pajaran hai Mene to yeh kheel pehle dhekho hi na hai Ki aise aise chopr chyar kheel hi jao kare Bata rhei yeh voh Arigono karla yo Gono karla yo Blamo meero gono karla yo Arre meeri kacchi umar sehle nasiya Gono karla yo Gono karla yo Dhingra gono karla yo Mere, meeri, meeri, meeri kacchi umar sehle nasiya Gono karla yo Bali namo meero gono karla yo Mi vida es muy bien, me he quedado en mi vida, me he quedado en mi vida, me he quedado en mi vida. Me voy a hacer un poco, le voy a hacer un poco Háclas, pageres, pachas, pachas Háclas, pageres, pachas, 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 pachas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!